Para el escritor e investigador Alfredo Molano, con su oposición al Acuerdo de Paz, lo que pretende el uribismo es la rendición de las FARC, algo que afirma es imposible teniendo en cuenta que se trata de una guerrilla que no está derrotada y él no pudo vencer durante sus ocho años de mandato. La única salida que ellos aceptan es la rendición y yo creo que francamente está lejos de una posibilidad de que la guerrilla se arrodille. En primer lugar, la guerrilla no va a aceptar ninguna modificación que atente contra la unidad de ella. Ahí hay una raya roja gruesa, como la hay alrededor de la justicia transicional. Según el escritor, el pueblo colombiano no tiene otra opción que defender en las calles el Acuerdo de Paz para evitar que se cumpla el objetivo del uribismo, volver a la guerra. Le queda al país la calle o el monte. La realidad, lo que Uribe está es obligando a la gente a recoger el monte, a coger el monte de nuevo para tratar de aplastarlos por ahí, sin que haya ninguna reforma, sin que haya ninguna modernización, sin que haya ninguna democratización del país. Molano también hizo fuertes críticas al proyecto de ley radicado por el Centro Democrático, con el que se pretende legalizar las tierras que le han sido arrebatadas a los campesinos, argumentando que fueron adquiridas de buena fe. Es decir, lo que está haciendo es legalizando el despojo de tierras hechos por el paramilitarismo. Ellos no quieren que se les toque su propiedad, ni siquiera que se les contabilice. Es decir, están opuestos también al levantamiento catastral. Es decir, a definir qué tierras son de la nación y qué tierras son de los particulares y qué tierras son de quién. Eso es levantar el catastro, ponerlos al día. Ellos no han dejado nunca avanzar el catastro justamente para dejar esa ambigüedad que les permite a ellos ampliarse, concentrar la tierra y desplazar a los campesinos. Alfredo Molano reiteró la necesidad de que se mantenga indefinidamente el cese bilateral y definitivo al fuego, pues según él, cualquier muerte que se registre en este momento de polarización que vive Colombia podría traer consecuencias monstruosas para el país.